El micrófono El micrófono El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Oh Padre, corazón de Jesús Virgen, perpetuo socorro Hoy me postro de rodillas Pillando Tu bondad divina Yo soy Tu panizo Vengo a cuidar a Tus cinco anelitos Y a un marido que a veces me hace reír Y a la vez me hace renegar Oh, madre, hoy me encuentro frente a tu imagen pidiendo a que vengas a todos tus hijos que hoy te rodean en este tu día tan especial. Protege con tu manto sagrado a todos tus hijos que hoy se encuentran postrados en una cama de un hospital. Ellos sufren diferentes enfermedades. Solo te pido, madre perpetua socorro, no le defraudes a todos tus hijos. Danos tus bendiciones, protégenos con ese tu manto sagrado. Así sea.